Presentamos, Entrevista Salud y que el gobierno de alguna Otra manera trata de buscarle La salida o la protección o el Aseguramiento de la gente porque No es fácil el tema Sin duda no es fácil en esto Más allá de cualquier tema político Que ahorita no cabe Primero hay que cumplir Todas las medidas que el gobierno Nacional disponga Ayer en la noche el presidente Lenín Moreno anunció nuevas medidas De restricción Yo en lo personal por ejemplo vengo Por un tema laboral hoy acá Y ahí vamos a continuar trabajando Desde la casa los proyectos Que tenemos por ejemplo contra Las drogas, contra el consumo y microtráfico También hemos dispuesto Al despacho legislativo que lo que se Pueda trabajar desde casa se haga así Y es lo que todos debemos hacer Porque de nada sirve La economía sin vida Y sin salud, ahorita lo principal Es evitar que Se sigan dando los contagios Probablemente hay muchos más casos De los reportados oficialmente Porque no hay diagnóstico 100% al día Así que uno nunca sabe Si está o no con una persona Que puede tener un posible contagio Y veamos lo que está pasando En Europa Que tienen mucho mejor sistema de salud Que nosotros En España El día de ayer Las últimas 24 horas Mil contagios más En Italia Últimas 24 horas Más de 300 muertos Esto no es Un juego Y el Ecuador Si esto es lo que están sufriendo Los países europeos Con avanzados sistemas De salud pública Y gratuita En el Ecuador Con la débil institucionalidad Que tenemos No nos podemos arriesgar A una pandemia De este nivel Lo que hay que hacer Es prevenir Y no solo En mi caso Yo tengo 33 años Yo podría decir Bueno Yo no soy persona De alto riesgo Tampoco es así Pero mi esposa Está embarazada Ella tiene A sus abuelos De avanzada edad Personas que están Ahorita delicadas De salud Entonces no solo Tenemos que cuidarnos Nosotros Sino también A nuestros seres queridos Es una actitud De corresponsabilidad Asambleísta Totalmente Y bueno Los que somos creyentes También Pedir que Recemos En este momento Difícil No solo por La salud De todas las familias En el país Sino por los que Están dirigiendo Ahorita la política De salud Por el presidente Lenín Moreno El vicepresidente Los ministros Los alcaldes Y por esos trabajadores De la salud Sobre todo Que hoy de manera Heroica Están hasta arriesgando Su propia salud Para atender Esta emergencia A la asamblea Tienen que llegar Algunos temas Por las medidas Económicas Que anunció En su momento El presidente De la república Uno de ellos Es una contribución Del 5% A los vehículos De 20 mil dólares En adelante ¿Cuál va a ser La respuesta? Nosotros No vamos a apoyar Subir impuestos Lo dijimos Hace ya Más de una semana Cuando se hizo El anuncio Y en ese momento Yo en lo personal También Un medio Le decía Públicamente Que no solamente No cabe Subir impuestos Porque no se puede Golpear más El bolsillo De la clase media Sino un poco Previendo lo que Ya estamos viviendo El día de hoy En una emergencia Por el coronavirus Va a haber mucho Impacto a la economía De las familias Es inevitable Que eso ocurra Porque lo primerito Es proteger la vida Proteger la salud Pero eso va a tener Como efecto colateral Que los negocios Vendan menos Que se contraiga La economía Se paraliza la economía Y en ese momento Lo último Que se puede hacer Es subir impuestos Más bien Que es lo que Están haciendo Países como Estados Unidos Bajar impuestos Italia Suspender Pagos De impuestos De hipotecas De deudas Dando Plazos De gracia De gracia Y es lo que Con agrado También escuché Ayer En la cadena Nacional El presidente Lenín Moreno Anunciar Que se van a revisar Mecanismos Para prórrogas De pago Perdón De impuestos De cumplimiento De obligaciones Que van a conversar También con el sistema Financiero Para ahorita Tenerlo prioritario Que es por un lado Cuidar la salud De la gente Y segundo Como eso va a tener Un golpe económico Para las familias Para los negocios Para los emprendedores Ver cómo se Se les da Oxígeno Para evitar Quiebras O despidos En el Ecuador Situación complicada Esta es una situación Muy difícil Que demanda De todos Mucha responsabilidad Ahorita No cabe Lo político No caben Los partidos Las ideologías Ni el bochincha Aquí Todos Tenemos que arrimar El hombro Y quienes somos creyentes No solo arrimando el hombro Sino con la ayuda de Dios Yo confío En que vamos a salir Adelante Pero poniendo Todos de nuestra parte No solo quienes estamos En una posición De autoridad Pública También quienes están En una posición De comunicación Como en tu caso Javier Como en el caso De todos los periodistas Comunicadores Influencers En redes sociales Tenemos que ser Muy responsables Con la información Transmitir mensajes Positivos Y útiles Para la ciudadanía No caer en noticias Falsas Pero también Ser muy responsables Cumplir esa consignación De yo me quedo En la casa Si no hay algo Estrictamente necesario Quedarse En la casa Seguir trabajando Desde El hogar En la medida De que Cada negocio Cada institución Por supuesto Pues lo permita La naturaleza De su trabajo Quiero agradecer El asambleísta Por haber estado Con nosotros Esta mañana Muchas gracias Buen día Gracias El asambleísta Héctor Yepes Vamos a hacer La pausa Cuando regresemos Son las 7 con 44 minutos Estamos dialogando Con Paul Carrasco Del Movimiento Juntos Podemos El asambleísta